Rico Yo quiero una mujer como Betty, así como Betty la fea Yo quiero que sea sencilla, que no se las pique, que no se las crea Yo quiero una mujer como Betty, así como Betty la fea Yo quiero que sea sencilla, que no se las pique, que no se las crea Yo quiero que sea cariñosa, así como Betty la fea Yo quiero que sea inteligente, así como Betty la fea Yo quiero que sea sabrosa, así como Betty la fea Que sea buena y trabajadora, así como Betty la fea Así como Betty la fea, así como Betty la fea Así como Betty la fea, que no se las pique, que no se las crea No importa que no sea bonita, como Cecilia Boloto Los atributos de Betty, son los que me tienen loco Yo quiero una mujer como Betty, así como Betty la fea Yo quiero que sea sencilla, que no se las pique, que no se las crea Yo quiero una mujer como Betty, así como Betty la fea Yo quiero que sea sencilla, que no se las pique, que no se las crea Yo quiero una mujer como Betty, así como Betty la fea Yo quiero que sea sencilla, que no se las pique, que no se las crea No importa que no sea bonita, como Cecilia Boloto Los atributos de Betty, son los que me tienen loco Yo quiero que sea cariñosa, así como Betty la fea Yo quiero que sea inteligente, así como Betty la fea Yo quiero que sea sabrosa, así como Betty la fea Que sea buena y trabajadora, así como Betty la fea Así como Betty la fea, así como Betty la fea Que no sea como la Patricia, que no se las pique, que no se las crea Me gusta la mujer que sea así, como es el cuartel de las feas Me gusta la mujer que sea así, como es el cuartel de las feas Y como dice Hugo Lombardi Y esto va para una niña bonita Charipa, charipa, charipa Charipa, charipa, charipa Charipa, 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 charipa